Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van De camión siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Nosotros somos lo que malizamos el género Y ahora al oscuro y sinísimo Olvidando la pena en la pie Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Dale play Y ahora al oscuro y sinísimo lo olvida No es la pena la pillé cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Ahora tú tranquila ya respira hondo Ya tú tienes el enojo Esta noche veo que quieres bailar con otro Y si tú quieres yo me colo Pero si quieres yo te acompaño Abrimos la botella de champán y la tomamos Te pedí un par de tragos bachéticas Bailamos y no vayamos de lado Y cuando el DJ pone la mezcla Y suelta esa music pa' olvidar las penas Y con tus amiguitas bellas te meneas Te pones de acuerdo pa' corear el tema Mientras te doy cerveza Y con la adrenalina que tú llevas puesta Te ríes, te peinas de tal manera Me dice dame otro trago Que aquí de largo nos quedamos Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sinísimo lo olvidamos La pena la pillé cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere si eres otro que se jode también Eh, eh, eh Se semnucin Oh, oh, oh Y mucho los creativos